muy buenas a todos chicos y chicas como están del otro lado esperemos que más que bien en esta ocasión estamos probando este grandioso juego que están regalando en epic games es blight witch este juego que muchos lo conocerán otros muchos la verdad que no yo por ejemplo no lo conocía hasta el día de ayer es un juego que me llamó mucho la atención porque está basado en una película la cual se llama el proyecto de la bruja de blade van a estar viendo acá en este momento a la parte derecha partes del fragmento de la película muy recomendada eso sí a la noche no vas a dormir y no te olvides ropa afuera porque no la vas a ir a buscar es una película que yo la vi la 1 principalmente de terror espectacular que la verdad rompió récords sin más preámbulos chicos vamos a iniciar un juego yo todavía no lo probé lo voy a probar junto con ustedes así que vamos a encontrarnos vamos a disfrutarlo y vamos a sacarnos unos buenos sustos vamos a ver qué sucede perdón que no sé vocalizar así que qué más decirle let's go juego nuevo me encanta como está empezando ahora me encanta no me esperaba una intro así guau ok ok bien ok me gusta la ambientación me gusta la calidad de gráfica que tiene me encanta me encanta todo eso aunque le puse todo al tope galope así que mi pobre computadora va a estar sufriendo un rato más que nada placa video hay el chihui vemos que es un militar ahí o ex militar por las cosas que están colgadas justamente acá visha burskitt ok visha burskitt justamente lo que es el juego recuerden chicos que pueden ir parando para ir leyendo e interaccionando con lo que es la historia yo en el momento la voy dejando ver después la voy a ver cuando vaya editando bien lo que se trata todo miren eso es lo que yo les comentaba de la película así que tenemos una remake acá muy muy bueno por lo que estuve leyendo críticas ahí de juego así que tenemos que encontrar un niño que se acaba de perder en el bosque ok a pese que manejaba yo pensé que me dejó ok contamos el teléfono y se confirmar cancelar sí bien 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 No, ni siquiera, para ser honesto. Creo que ambos estamos llenos de sorpresas. Entonces, ¿qué le dices? Uh, ¿dónde escuchas sobre el niño perdido? Estamos en contacto. Oh, wow, ok. ¿Crees que esa es una buena idea? ¿Por qué no debería? ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué? No importa. Estás bien, tal vez no debería haber llamado. No, Jess, espere, 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 me alegro que te lo hiciste. Escucha, estoy casi ahí. Te llamaré luego, ¿ok? Bien, solo... Cuidado. Realmente está muy buena. Ahí vemos al niño Peter Shannon. Se llama el niño pequeño. Parece que era una onda de Boy Scout, algo así, con la vestimenta. Pero es un Boy Scout. Wow, 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 wow. Qué hermoso lugar para perderse, por Dios. Yo me cago en la leche y yo ando ahí solo. Te lo juro. Ok, vamos, llegamos. Linterna en mano. Y nos bajamos. Vamos, Chiru. Bullyard se llama, ok. Bullyard se llama el perro. Qué feo nombre. No, no te voy a poner Bullyard. Te voy a poner... ¿Tienes cara de qué? Personaliza el perro. Oh, podemos seleccionar el color del perro, a ver. Oh, es un lobo. Es un puto lobo. A ver este. Oh, mirá qué lindo que está este. Está bien, eh. Está bueno. A ver este. Oh, blanco. No, lo vamos a hacer onda. A ver, el blanco me gusta. A mí está bueno. Onda lobo. Lo vamos a dejar como un lobo. Elige el color del collar. El collar me gusta. El... El verde. Está cheto que... Está ahí con los... Oh, mirá el color de los ojos. No, no. Definitivamente va a ser así. Excelente. Me encanta. Pero... Perfecto. Ponemos... Ok. Hola, Churiru, Chiru. Qué pasa, Chiruliru. Vamos, Chiruliru. Se me hace que tengo mucha sensibilidad. Demasiada, diría yo. Uf. Vamos a bajar con... A ver... Ahí, ahí está mejor. Ahí me está gustando. Ahora sí. Parece que han empezado sin nosotros, ¿eh? Vamos a ir a mover. A ver, Chiruliru. Ha sido suficiente. Ya está. Recuerden, chicos, que... Parar un segundo el video. Y leer conmigo. Así... Entre todos interactuamos. Lo que está pasando. Y no se pierdan absolutamente nada. Nada de lo que es... La trama. Ok. Abrimos acá. Este es el walkie talkie. No llamo a lanzar una vez en la floresta. Bien, ¿y ahora? ¿Hay algo más para llevarnos? Yo me llevaría al matafuego, me llevaría a la rueda, me estaría llevando... Todo. Literal. Ya se fue toda la policía. ¿Dónde están? Hello there. My friend. Hello. ¿Qué de acá? Este es el niño. Sí. Peter Shannon. Hello. ¿No hay nadie? Hola. Chiru. Si vos sentís algo, avisame. Pegarle un ladrido ahí. Un mordiscón. Prohibida las bicicletas. Uy, el mapa lo rompieron. Ah, esto era algo, a ver. ¿Qué es esto? Eso es para penetrarte el... No, mentira. Qué carajos. Objetos conseguidos y guardados en tu mochila. Puedes verlos si mantienes pulsado... En el medio, ok. O Tab y seleccionar la mochila. Se me hace mucho más fácil con Tab. Bien. A ver... Está... Acá la mochila. Acá tenemos... Eh... Cartera de cuero. Figura. Acá está. Bien. No sé para qué habría que seleccionarlo, pero por la duda me lo voy a llevar ahí nomás. Vamos a dejarlo guardado. Vamos. Vamos, Chiru. Vamos, Chiru. Chiru. No te quedas atrás. Me encanta, chicos, la verdad. Usted qué piensan, eh. Wow. Miren lo que es esta cinemática. Es... Impresionante. Es... Me encanta, me encanta. Es tal cual... Tal cual la realidad, parece. Muy bueno. Uy. ¿Y acá? Vamos, Bolet. Vamos a encontrar a este niño. ¿Es una cruz en el medio? Ah, no. No es una cruz. Es un símbolo. Oh, my God. ¿Dónde nos estamos metiendo? Blind Witch. Ah, ahí está el símbolo. El mismo, es el mismo. What the fuck. What the fuck. No sé cuánto dura el video, chicos. Si puede durar 10, 15, 20 minutos. Una hora. Pero sé que, hasta que... No descubra algo, no lo deja. Encontrarte. Ok. Llamamos a... Ahí. A ver. Dale, seleccionalo. Pero... El walkie-talkie. Si, lo estoy queriendo seleccionar, pero... Ah, ahí está. Ahí arriba. Ahí era. Elige Canal 2. Con E. Cambiada. Ahí. Ellis a base. ¿Copi? Ellis? ¿Qué haces aquí? Te juntando la fiesta de la procreación. Ellis. Si crees que tienes una obligación para estar aquí, no. Quería decir... Sé que es su hermano. Señor, estoy aquí para ayudarte. Eso es lo que hay para ello. ¡Mulet es conmigo! Si él se encuentra el seno, nos dejará con el niño. ¿Tienes un punto ahí? ¿Crees que estás en cuenta? ¿Tienes problemas de salud? ¿Eres no van a ser un problema? Señor, no voy a hacer esto. No esta vez. Bueno, bien, entonces. Solo quedas en la cima. Y aseguramos de que no hay algo perdido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, es hora de ir a trabajar. Bien, chicos. Definitivamente hubo una historia atrás. Se ve que cometimos un error grande. El cual ahora no nos tiene mucha confianza. Pero no vamos a ganar esa confianza. Vamos a encontrar a este niño. Espera, pústese para llamar a Buller. ¡Que me voy! Ok. ¿Qué putas es ese río? Ahí viene. ¿Qué encontraste, cachorro? ¡Chiru! ¿Qué encontraste? Dice, este es Buller, tu perro y tu mano derecha. Escucha su ladrío y observa su lenguaje corporal. Será el primero en avisarte de los problemas. Pero necesitará que lo ayudes a lidiar con ellos. Recuerda, la manera en la que los trates puede afectar a su comportamiento en fases posteriores del juego. No te alejes mucho de él. La soledad prolongada puede afectar a tu estado de salud mental. ¡Wow! ¡Re guau, chicos! La verdad, no esperaba esto en el juego. No lo esperaba. Si pierdes de vista, Buller, pulsa el C para llamarlo de vuelta. Cuando estés cerca, mírale y mantén pulsado el C para elegir en la rueda de orden. Ok, podemos buscar, acariciar, quédate cerca, quieto, regañar. Ok, bien, bien, bien. Me encanta. Vamos a... Vamos a interactuar con él. Vamos a jugar. Ah, no tenemos que buscar ordenar. Ese, buscar. Chicos, o sea que depende de lo que hagamos con el perro. Todo va a interactuar en el juego más adelante. Hay que tener mucho cuidado de cómo vemos las cosas. No solamente andar por el bosque y listo. Sino que hay que interactuar y buscar detalladamente los... Como nos dicen los patrones que nos va a estar dando el perro. Ok. Ok, dice. Muy bien, nos vamos a acariciar por encontrar. Eso, siempre hay que dar una recompensa. Ay, qué hermoso perrito, bonito, chiquito de papá. Uy, chiqui, chiqui. A ver, ¿qué encontramos acá? Estamos tomando un detrás. Spencer piensa que viste algo. Probablemente solo un racón, pero, uh, sí. Decidiste que no era un racón. ¡Gracias, afuera eso! Ok. Ok, ok, hay un mapache. Uno dice que era un mapache, otro dice que no era un mapache. Está como que... Como va a parar a ver, como va a parar a ver los mensajes. Juegos, agenda, mensajes. Tenemos mensajes, Jess. Bueno, puedes decir que me llamas. Oh, esa loca es recargosa, eh. ¡Feliz Halloween! Dice, ¡Feliz Halloween! Utiliza la tira de tu mochila para disfrazar a Buller. Y ten cuidado ahí afuera. Oh, tenemos una tiza. A ver. Vamos a entrar a la mochila rápidamente. Y vamos a ver si tenemos dónde está la tiza. Figura esculpida. No, no tenemos ninguna tiza. Vamos a mandarla a ver si lo encuentra. ¿Algo? ¡Busca, perro! A ver, a ver, a ver, ¿lo encuentra? No hay nada, cachorro. Uy, ¿qué es eso? Sangre en una madera. Está buscando, está buscando. Sigue rastreando. Entre que busco el perro, entre que leo mensajes, entre que leo abajo. La verdad que... Vamos, vamos a seguir caminando, chicos, un poco más. No hay nada por acá. No creo que ha sanado todavía, eh. Hay cada ruido, chicos. La verdad que hay cada maldito ruido. ¿Qué carajo es eso? ¿Es el perro? Estoy cagado, oye eso que recién arranqué el juego. ¡Tío! ¡Go! ¿Dónde está el perro? Acá está. Vamos a acariciarlo. Vamos a hacerle que busque, vamos a hacerle que busque. Vale, busca. ¡Let's go! ¡Olfatea! ¡Encuentra, chico! ¡Encuentra algo! ¡Vamos! Tráeme una evidencia. ¿Qué? ¿Hay algo o no hay nada? ¡Usa esa nariz hermosa que tienes! ¡Eso, eso! Vamos, busca, 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 busca. Nada, eh. Bueno, vamos. Vamos a darle una caricita ahí bien recolina. ¡Sí, buen perro! Te lo mereces, te lo mereces. Hace lo que puedes, hace lo que puedes. ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! Vamos. Vamos a continuar. No sé si continuar por el mismo camino o empezar a rushear. La verdad que no sé a dónde tengo que ir. Porque lamentablemente no tenemos ni un mapa, nada. Vamos, chico. No te metas en cualquier lado. ¿Dónde está el perro? Vamos. Eso, continúa conmigo, baby. ¿Qué carajo era eso? ¿Qué carajo es esto? Ya empezamos mal. ¿Qué hay acá? Vamos, Buller. ¿Qué es eso que había ahí? ¿Qué había ahí, perro? Contame. Tengo miedo de meterme. Vamos a meter. No hay nada. No hay nada. Son simplemente sonidos y ruidos que creo que hay por parte del bosque nomás. Vamos, cachorro. Quédate cerca de mí, papá. No te vayas muy lejos. Uy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acaba apareció algo, chico. Porque el juego está agarrando algo. Estoy casi seguro. Por acá tiene que encontrar algo. Estoy casi seguro. O allá adelante, donde se ven aquellos árboles, también puede ser. ¿No? ¿Sí? ¿Encontraste algo? ¿Eh? ¿Carrito? ¿Qué hay? Busca, busca. Vamos, busca. Ah, bien, bien. Muy bien. Bien, la acariciamos. Bien, muy buen perrito. Bien, huesito, huesito. Bien, un huesito, huesito. Uff. Tengo la atención para ahora, chico. Creo que se considera una clave en algún caso. No es nuestra. Ok, vamos. Además, huesos parecen de animales grandes. Vamos, vamos. Vamos. Vamos a ir caminando hasta que encontremos algo más en concreto. O hasta que encontremos una pista genuina. Espero no estar caminando en círculos. Por favor. Espero no estar caminando en fucking círculos. Todo esto se tendría que hacer la zona. Lo raro es que no haya visto a ningún policía ni a nadie más. Acá en el medio de una idea. ¿Qué pasa, terror? Si nos acercamos para acá, será que hay que encontrar algo, cachorritote? Busca, cachorro, busca. ¿Qué? Bien, encontrar algo acá. Acá hay algo, acá hay algo. ¡Oh, Dios mío! Quédate cerca, boleto. Vamos, mirá por aquí, chico. Vamos, trajme a mí, chico. Ahí está, bien, bien. Así era. Vamos. ¿Qué encontramos acá? Recuerden que el niño tenía una remera verde, algo así. Y una gorra de béisbol. ¿Qué encontraste? Déjame ver. Sí, buen héroe. Ok, ok. Esta es la gorra del niño. Ya tenemos una pista muy importante. El niño anduvo por acá. Baltimore Crows. Es Peter's cap. Buen chico. Tenemos que hurry. ¿Puedes seguir el asiento? Ok. Le enseñamos el objeto al perro. Qué buen perro. Yo necesito un perro de esto, loco. Necesito un perro, sí. Me dañe a él. Ellis, a la base. Tengo que encontrar a Peter's cap. ¿Tú... ¿Tú lo hiciste? Vamos rápido. Corre, vamos a correr. Buen trabajo, Ellis. Solo quedemos donde estás. Nos reuniremos con vosotros. Y seguiremos a buscar desde allí. Negativo. El boleto ha cogido un asiento. No me riesco de perderlo. No me riesco de perderlo. No me riesco de perderlo. ¿Por qué no mandan a nadie conmigo, loco? O sea, ¿por qué nos ponen a otro policía acá? Y listo. ¡Bullet, espere! ¡D**! ¡Para, para, para! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, Soledad y cagada! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Esto ya no me... Esta parte ya no me gusta, chicos. Si llegas hasta acá, dejad un like. Para saber que realmente... Y un comentario diciendo... ¡Sony, seguimos aquí contigo! A ver, a ver, a ver... ¡Bullet! ¡Bullet! ¿Dónde estás, hermano? ¡Vamos! ¿Dónde está ese perro? ¿Dónde estás, hermano? ¿Por qué directamente no sube para arriba y ya está, no? ¿Dónde está ese perro? ¿Dónde estás, hermano? No me está gustando nada, chicos. ¿Dónde está el perro? ¡Bullet! No, no ahora. ¡Bullet! No, estoy quedando loco. ¡Bullet! 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 ¡Hemos llegado tan cerca! ¡Estoy perdiendo ahora! ¿Qué carajo pasó? ¿Qué fue eso? ¡Bullet! ¡Chicos! ¡Oh, Dios mío! No me digan que ya había morido, ¿no? ¿Estoy quedando loco? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Qué rayos! ¡No! ¡Eh! ¡Bullet! 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 ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está el perro? Debería no lo puedo ver. Que aparezca, por favor. ¡Poliz! Lo escucho, pero no lo veo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uff! ¡Uff! ¡Chico, pensé que ya perdía el juego! ¡Les juro que ya pensé que perdía! ¡Uff! 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 Decidió que me aparezca. ¡No me dejé así, ¿ok, hermano? ¡Pero no puedo estar soledad aquí! ¡No, creo que nadie puede estar! ¿Qué es eso, hermano? Espera, ahora no hay momento, ahora no hay momento. ¡Uff! ¡No! ¡Hey, hey! ¡Uh, hey, Jess! ¡Ellis! ¿Está bien todo esto? ¡No te parece tan lloroso! ¡No! ¡Es... ¡Está bien! ¡Está... ¡Está bajo control! ¡No te parece así! ¡Ellis! ¡Ellis! ¡No, quizás deberías... ¡No, dije que estoy bien! ¡Sí, por supuesto que estás! ¡No, escucha! ¡No, creo que vi algo! ¡Tengo que ir! ¡Te llamaré más tarde! ¡Uff! ¡Estoy desculpada, Jess! Chico, llámame cada 10 minutos, te juro! Ok. Ok, encontramos algo, chicos. ¿Es que es un... ...campamento? Encontramos un campamento... ...gracias a... ...a Chiru. A ver, una cámara. Esta es la cámara del principio, chicos, con la que iniciamos el juego. Bueno, el que dice iniciar juego. Pero... ...sí, creo que todavía funciona. Con esta, la que está todo firmado. A ver, a ver. Que vemos ahí, con sus luces, un círculo simplemente. Ahora va a aparecer algo. La puta madre, lo sé. No, no, no. No, no. No. Solo necesito un poco más tiempo. Ellis, lo que necesitas es ayuda. Lo podría haber conseguido. Ellis, no me puedo hacer esto. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo yo no me llan? ¿No me llan? ¿Sí me llan? ¿No 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 me llan? Sí, yo me llan. Y puedo ver la forma de mi mirando. Como un perco de perco. He's a sick little puppy for you to look after. Oh, hi, Ellis. Get over yourself, Ellis. Be a man for once. Oh, yeah, there it is. There it is. I hope you can figure it out, Ellis. I hope you can finally forgive yourself. I tried to help you, but... I just can't be around you anymore. Go ahead. Get out. Leave me the fuck alone. Come on, be a man. Ellis, you got my message. You, uh, wanted to see me, sir? Better yet. I want to introduce you to someone. Bullet, meet your new partner. He's been through a lot, just like you. What? Sir, I can't. Oh, you got something else going on right now? Just take the damn dog, Ellis. Yeah, yes, sir. What? What did I... Did I pass out? Bien chicos, acabamos de ver lo que es Alucinaciones, este, déjà vu que tuvimos Elegimos primero que nada La linterna, porque la verdad es Nos despertamos en un bosque horrible Con nuestro perro ahí, vení Chiru, Chiru, vení Papá, ¿qué estás mirando? Crack, fiera, que encontraste a ti, fue un número uno máquina Ok chicos, ok No me está gustando nada esto, a partir de acá Siento que va a empezar una historia Totalmente diferente a la que vimos al principio Me está dando un poco de miedo Pero lo vamos a dejar para el siguiente capítulo Espero que te esté gustando Porque de ahora en más se empiecen cosas muy Ricolinas, no te lo pierdas Porque la verdad, vamos a ver Seguramente cosas muy Terroríficas que van a empezar a pasar Necesito de que me dejes abajo en los comentarios ¿Qué te parece el juego? Y dame ideas si lo estás jugando Y hasta dónde vas yendo, a dónde llegaste Pero no me dejes de spoiler Así que chicos, que más decirles Y hasta la próxima Chau, 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 chau 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 Chau